30 segundos de presión a Minionov ¿Dios de Luzro? ¿Qué va, tío? Tengo Fijumla, ok, tira medio Hoy quería dejarle a Platino pero no creo que llegue ¿Qué calor tengo, tío? Estoy chorreando ¿Qué calor tengo, tío? No sé, tío Tengo mi cáncer El vídeo es alto calcita Sí, ahora la parte de contra de Lio Creo que me están boteando, chicos Sí, me están metiendo bots Javi, no sé si estás por ahí o Rose o alguien Pero... Babi, por favor, I need your help, dude ¿Qué? ¿Qué? ¡Viva la batalla! ¡Hasta listo! Pide muchísimo farm en this world. No, 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 no. No, 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 no. Estoy en oro 5 y estoy en promo a platino 3 porque me van a saltar liga seguro. Siempre que estéis smurfeando o queráis carrelear y veis que vosotros vais bien en línea, intentad dejarle skills a los demás también, ¿vale? No sé, el snowball está creado, así que... ¡Uy, va, loco! ¡Uy, va! Tú, ¿dónde vas, loco, loquito mío? ¡No! 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 Hay que ramear, mi lady ¿Qué pasa por encima de un ward? No No, no, me saltan de oro 5 a oro 3 La verdad, no puedo usar la ulti Porque voy a tener que irme al building Probablemente Voy a robarle el red al nocturne Voy a robarle el red al nocturne El nocturne estará cabreado Así que me voy a comer un ulti en todo Ahí viene Nocturne cabreado Nocturne cabreado, chavales ¿Qué es lo que más importante saber? Tres cervezas, lo que significa tres bears Sí, eso es muy importante, creo que. Y probablemente... Déjame petarte el culo, lo que significa... Déjame f*** tu a**, o algo así. Sí, importante. Realmente, realmente importante. El señor es un golpe. ¡Vamos! 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 No, vale bien, vale bien, vale bien, vale bien. No, vale, 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 vale. No, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Bye. Vale. Vale. No me lo puedo creer Fizz, tío No he hecho nada, tío Joder, macho Pensaba que harían más daño Fuck My bad Joder, el feed es muy malo, tío What the fuck En los túneles vais a trabajar mega gordos, macho No me vale pavila, no No me vale pavila Joder, la he calado, me ha cancelado el DP, tío. Joder, macho, no se para que le ayude el first blood al skill de Nautilus o al fifth, tío, pena, me ha matado bien, eh, tío, vale, vale, tío. Vale, tengo que empezar a darle oro global a mi equipo, porque si no, y hacerme una fast. ¿Qué me va a hacer esto? No, no, no. ¿Qué me va a hacer? No, no. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Así que puedo 1-shot a la gente La peli carneta Holy fuck Hostia, nos están estompeando, macho Pues nada, a tirar torres, chicos Para carrelear, a tirar torres Darle oro global al equipo Y lo que toque Y hacer una buena skinfight por mi parte A darle oro global a mi equipo Y... Y a ver que puedo hacer Botas de mercurio ¡Vamos! 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 No me puedo tirar de pena, no Tiene que dar matarme aquí ¿Qué pasa? ¿Qué tal todo? Ya, es que no he podido matar muchas veces El nocturne ha venido bastante bien ¡Holy moly! ¡Ay, my God, boys! ¡Ay, my God! Joder, me está empanadísimo a la fila, macho, eh Joder, colega, que empanadilla, tío Que empanadilla, loco ¡Ay, my God! ¡Ay, my God! ¡Ay, my God! A ver si escalamos... Es que la killing va a 1,6 Me cago en la podlanes, macho ¡Ya empezamos con la podlanes, tío! ¡Es muy pronto, por favor! ¡Es muy pronto para esta podlanes, tío! ¡En serio! Es muy pronto para esta podlanes, tío Es muy pronto para tener podlanes 2,11 ya, tío ¡Fuck me! ¡Buah, el nocturne va a agordir! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Moloco! ¿Cómo voy a matar a ese nocturne? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tu puta madre! Casi me mata la puta tira, loco Casi me mata la torre de la tira, loco No, no, no La tira porque se ha puesto en medio Y la Lissandra ha petado la Q Entre tira y yo ¡Sí, sí, 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 sí! Voy a hacerme la QSS ya, tío Voy a irme a farmear lo que me queda para la QSS y me la cago, tío Voy a hacer la QSS as up as possible ¡Sí, sí, sí! ¡Qué un golpe! Jolimoli, que malas sois, tío Jardine, boy El nocturne va gordísimo, hijo de puta Estoy jugando contra platinos altos ahora Pero la cuenta sigue en oro Por el MMR Necesito esto Y me voy a hacer armor, tío No, otra vez no, por favor Cada vez que es joda, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, otra vez Ni torno de vida Nada, esto, por su permisito Ya, la chieta, chieto He pesado el nocturne, tío Cada vez que he tirado una ulti en nocturne Es que va a matar a alguien siempre, tío Cabrón Corea Que no llego, joder No, 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 no ¡Holy shit! Así se carglerá una partida, chavales Así se carglerá un puto game, loco Así se carglerá un puto game ¡Me cago, Dios! ¡Suscríbete! 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 Venga, cabales, coño Encima, encima Como he ido dejando Encima, como he ido dejando kills Ahora que el ninja lleva unos cuantos kills también Ya va 5-8 en vez de unos 6 No, no, no Vale, y ahora ya se carrelean ellos solos ¿O no se carrelean ellos solos? Mi dependiente Vale, no pasa nada, no pasa nada ¿Me he ido dejando? Sí, llevo 6-6 Vale, a Keline le he dejado la de la utilidad ¿Soy un negocio en Trio? Sí Sí Lo sé, lo admito Sí, muy poco gocéntrico ¿En serio? ¿Viper estaba haciendo 2-4 challenger Si no me equivoco Estuvieron ahí stompeando ¿No? ¿Yo? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!